Música Veale, usan si entor a la amulia. Etse polipo. Agüe araquite buzure buwee. Aguarú orcheto. A la limana miami. Nori. Kaleena le na água. Gawisu ibara gobi. ¡Mamonísima! ¡Muraco! ¡Sukurua mijú! ¡Chimí! ¡Sepolí pova! ¡Alico! ¡Negará! ¡Nihirápa mamá pova! ¡Kesu huibáma! ¡Negará! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!